En esta temporada navideña que no deben de pagar el equipaje que se sube a bordo, tienen el derecho de subir una pieza de menos de 10 kilos a la cabina del avión, nada que tarifa cero y doble cero y triple cero, si no son verificaciones, no deben de pagar el equipaje, porque Viva Aerobús se pasó de rosca publicando que ellos habían ganado un amparo. Pues sí, ganaron uno contra la alerta que emitimos, ya la retiramos, la alerta pues nada tiene que ver con la interpretación de la tarifa, porque se reformó la ley en la legislatura 2015-2018 para que tuviéramos el derecho como pasajeras, como pasajeros a subir una pieza a bordo que no, no la cobren. Siguen muchos juicios en contra de Viva Aerobús, ya les avisamos que a la primera maleta que cobren, y háblenos por favor, sobre todo paisanas, paisanos, háblenos al 5555-688-722 para intervenir de inmediato, a la primera que cobren. Viva Aerobús sobre todo porque es el que lo estaba haciendo, pero también Volaris o Aeroméxico que han venido respetando bien esta disposición, pero por si quieren madrugar con alguien, llámenos, tienen, tenemos todas y todos el derecho a subir una pieza a bordo, porque así lo establece la legislación en México. Esto es en vuelos nacionales y en vuelos originados aquí en México. Lo que quiero comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea traslade a mexicanos que están en el Perú. Ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado. Lo otro, mañana lo va a explicar el secretario de Relaciones. Lo otro, también él va a informarles, pero no hay hasta ahora más información. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ¿Había hecho ya esta confirmación de que México ya otorgó el asilo y que se estarían iniciando ya estos trámites? Es información que surge también ahí en Perú, que se confirma allá. Sí, pero va a depender de el presidente Castillo. Porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. ¿Todavía no se confirmaba por parte de él a las autoridades mexicanas? Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso. Se le tiene que preguntar si él está de acuerdo. Si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú. Porque esa es nuestra tradición de política exterior. Un reportaje de Ciro, tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso. Pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que además de una habileza no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención causaría para afectar nuestro gobierno. Porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así. Es una cuestión de convicciones. La gente sabría. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hay algunos que piensan a favor de las expulsiones. ¿Pero debe seguir siendo el coordinador de los senadores? Pues ellos lo deciden y a mí sí me gustaría que él siguiera. porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo. no, 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 no. Es que no pasa nada. Ya cambió todo. Un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder o como decía Juárez tiene que pensar en su recto proceder. Ya no es aquello de que yo hago lo que quiero pues sí haz lo que quieras nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a hacer o te van a decir toma tu champotón así están las cosas. La verdad es un momento estelar en la historia de México. y la invitación aquí es un agradecimiento a los que votaron a favor porque lo otro ya lo hemos dicho era la antidemocracia. y el otro es el de Vallarta que nos llama mucho la atención porque son 16 años 17 sin sentencia pero este caso tiene una connotación política política porque es el personaje que aparece en el reportaje ese que hicieron que fue un montaje cuando García Luna Cárdenas Palomino que incluso le están pegando ahí en el reportaje están golpeando y tiene que ver con Loret de Mola y con la señora Isabel Minanda entonces resulta que si fuese por mí yo concedería el indulto pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia entonces parece que se esmeran en que no haya sentencia y la fiscalía seguramente esto no lo sabe el fiscal ahora sí se va a enterar pero presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas se ha apoyado con recursos para hospedaje a 19 personas de Jalisco y Ciudad de México porque se prolongó su estancia y no tenían recursos allá o los bancos estaban cerrados a 11 personas de Aguascalientes adicionales a las que ya mencioné se apoyó a 43 personas para regresar de Lima a México con apoyo de Aeroméxico tenemos también unas personas que estaban en una caminata en Machu Picchu que afortunadamente también ya las pudimos ubicar y mover movilizar tenemos 29 personas que se movieron de Cusco a Lima con un vuelo humanitario que se consiguió allá también hemos transportado nacionales de Bélgica Canadá Costa Rica España Estados Unidos Francia Países Bajos Italia Nueva Zelanda Suiza Chile e Israel del punto que le comento también tenemos acompañamientos policiales movilización de 28 personas que ya mencioné del equipo Atlante-Metepec Atlante-Metepec que llegaron ayer a mediodía son 19 personas más o menos el 80% de las personas turistas ya han sido movilizadas o ya han regresado a México o regresarán en los próximos dos días es lo que tenemos programado el presidente de la república nos ofreció y así lo hicimos a ver al embajador que si fuera necesario se movilizaría algún apoyo de la fuerza aérea hasta este momento no ha sido indispensable porque estamos teniendo éxito en mover a todas estas personas si lo fuese el presidente nos ha dicho que se puede recurrir a ese apoyo y ahí está como un respaldo por si fuese necesario hasta este momento no ha sido indispensable también le puedo comentar que el día de hoy se va a apoyar a 25 personas adicionales que vuelan de Lima a México porque no tenían recursos suficientes para su traslado entonces eso es lo que llevo al corte de esta mañana y ellos vienen por Aerolínea Comercial ¿verdad? Sí, por Aeroméxico hay que verlo nada más eso y luego este al día siguiente si nosotros nos seguimos después de la conferencia nos vamos a a ver la ruta del tren y llegamos a dormir a Villahermosa hacemos hacemos en Villahermosa la reunión de seguridad y la conferencia y de ahí me voy a Dos Bocas a hacer una evaluación a la refinería de todo el sistema de transformación de refinación del país ahí en Dos Bocas veo la refinería y cómo están las siete refinerías restantes y cómo vamos en las obras de rehabilitación o sea es una evaluación completa y regreso a la Ciudad de México voy a pasar aquí en la Ciudad de México la Navidad van a estar mis hijos mi esposa vamos a pasar aquí en familia la Navidad 25 descansamos y el lunes nos vemos aquí el lunes hasta el día 30 viernes que ya para ese fin de año si ya voy a Palenque si voy a Palenque porque Beatriz me va a representar en la toma de posición del presidente Lula que va a ser el día primero de enero entonces yo voy a estar en Palenque de 3.2 a 3.5 de este año y que lo siento si sus pronósticos no se cumplen pero yo estoy contentísimo porque es crecimiento y ahora con el añadido de una mejor distribución del ingreso porque antes era crecimiento a secas y ahora es crecimiento con una mejor distribución de la riqueza porque crecer por crecer no significa bienestar para el pueblo no necesariamente significa bienestar para la gente decía don Jesús Silva Gerson que progreso sin justicia era retroceso y yo les hablaba de lo que coreábamos cuando estábamos estudiando ciencia política no te dejes engañar cuando te hablan de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder sobre todo por optar por la represión y no buscar el conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política que como lo hemos dicho muchas veces afecta fundamentalmente al hermano pueblo de Perú sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú que es un pueblo hermano y la actitud de la llamada clase política de los grupos de poder económico y político del Perú que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales por sus intereses económicos comprendemos que es abajo esto es de tan como Cedillo el gran técnico de la oligarquía mexicana como fue el que los rescató con el FOPROA que convirtió las deudas privadas en deuda pública y fue el que les entregó los ferrocarriles lo consideran todavía como el gran economista técnico de altos vuelos bueno cuando el FOPROA ya hay pruebas en su informe cuando dio a conocer que iba a llevar a cabo el rescate de bancos y de empresas estimó que nos iba a costar el rescate 180 mil millones de pesos y hasta hoy nos ha costado 3 billones se equivocó por muy poco pero ustedes pregúntenle a un técnico conservador qué opinión tiene de Zedillo como economista les va a decir es un genio porque son todos estos mitos que fueron creando para saquear para robar para manipular para tener engañados los pronósticos que hacen nuestros adversarios o sus voceros no es un asunto de ustedes es una política con una línea editorial de los de arriba porque están molestos por lo general los medios de información en México están en manos de empresarios son muy pocos los medios de información de periodistas los dueños son empresarios incluso ya lo he dicho en otras ocasiones ni siquiera la empresa de comunicación es la más importante en el conjunto de sus corporaciones económicas la empresa de radio la empresa de televisión la sostienen para mantener influencias y sacar contratos y beneficios del gobierno entonces aun cuando eso no es lo más importante de todas maneras pues están molestos porque nos hemos ahorrado 40 mil millones de pesos que ya nos entregan de publicidad a los medios de información entonces en tus estaciones de radio una o dos cadenas en todas están en contra a nosotros o sea me dejo de llamar a Andrés Manuel si no es cierto lo que te estoy planteando a gran diferencia la diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos como era antes yo no sería capaz no me atrevo a mandar a matar a nadie una vez le preguntaron al maestro Pani que era secretario de Hacienda muy cercano a Obregón que por qué no buscaba la presidencia si él era amigo del presidente y lo que respondió Pani fue no puedo porque yo no me atrevería a mandar a matar a nadie o sea el Estado que represento no es un Estado represor entonces eso hace una gran diferencia por eso se garantizan las libertades plenas y también si están pensando de que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no cuenta o no sabe y ayer llegaron y ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger y es hacer valer el derecho de asilo lo demás es un asunto del Perú ya hemos dado nuestro punto de vista sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú de los mandamás del Perú que como los conservadores de México y de otros países son clasistas racistas y muy corruptos porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México son las élites las oligarquías de los países no solo del continente americano sino del mundo de lo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien está peor en otros países ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente porque lo estimo de Estados Unidos y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad y pone en su Twitter le dice al presidente de Ucrania bienvenido a América ¿qué pasó? presidente Biden con todo respeto América somos todos y suele pasar que en Europa y en otras partes cuando se habla de América pues es Estados Unidos pero América es el Perú pues es Guatemala y es Belice y es México y yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente lo que no me gusta es el modito como bienvenido a América vamos a empezar ya por cambiar eso es bienvenido a Estados Unidos bienvenido a México bienvenido a Perú ya estamos llevando a cabo en Playa del Carmen y en otros municipios programas de desarrollo urbano precisamente para aminorar el contraste de que son zonas turísticas con colonias marginadas donde viven los trabajadores del turismo sin servicios y en condiciones deplorables entonces ya estamos aplicando estos programas incluso en Playa del Carmen ya está trabajando ya ha hecho acciones la Secretaría de Desarrollo Urbano pero vamos a ver si se puede extender el programa que incluye calles drenaje agua vivienda y regularización de la tenencia de la tierra es un programa integral que estamos llevando a cabo hay que ver si podemos ampliarlo se lo planteamos hoy a Román y vamos a pedirle a la doctora Raquel Sosa que es la del sistema de universidades Benito Juárez para que visite ahí la colonia y si tienen el terreno este podríamos pensar en la universidad lo ideal sería como lo están planteando que sea educación básica media superior y universitaria pero vamos a ver mi reconocimiento primero que nada al señor presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador como el primer presidente en la historia de nuestro país en hacer una inversión sin precedentes para traer desarrollo a nuestro estado al sureste mexicano a Quintana Roo por mejorar oportunidades de progreso en esta hermosa región con un gran potencial económico y social y sobre todo por voltear los ojos hacia quienes más lo necesitan el objetivo reducir las brechas de desigualdad gracias por esa visión integradora por la voluntad y sobre todo por una determinación política en esas obras grandes obras en búsqueda de una planación importante para los próximos 50 años y más de nuestro bello estado obras que trascienden en el tiempo el tren Maya el aeropuerto internacional que se construye en Carrillo Puerto el aeropuerto de Tulum en el corazón de nuestro pueblo Maya obras que suman proyectos de infraestructura necesarios como la reconstrucción y la modernización con concreto hidráulico del bulevar Luis Donaldo Colosio además del puente Nichucté el distribuidor las gazas del aeropuerto que eran prácticamente insuficientes y sé también que hoy causan molestia toda obra de este calado de gran magnitud siempre causa molestia que de antemano gracias por su paciencia son obras hacia una modernización hacia destinos importantísimos como Cancún el destino más importante de Latinoamérica que necesita modernizarse que le da la bienvenida a millones y millones de turistas pero que necesita inversión y hoy como nunca antes tenemos inversión en el estado de Quintana Roo y específicamente en el tema de vialidades y de infraestructura en el municipio de Benito Juárez Cancún y por supuesto también una obra fundamental en la avenida Chacmú evade impuestos sí los que lo patrocinan a él los de arriba porque el campesino el trabajador paga impuestos porque cuando compra una mercancía ahí va incluido el IVA quienes no pagan impuestos sus jefes sus jefes de Sheridan esos no pagaban porque ahora sí pagan y por esos es el enojo que tiene compra y vende piratería zarandea a los peatones no duda a la hora de hacer tranzas no pues cuánto le daba el gobierno al grupo letras libres no tienes la lista bueno ahora que no terminen no dudaban a la hora de hacer tranzas los de Krauss desprecian la ley ellos no la desprecian ellos simulan respetan la ley en la forma pero la violan en el fondo porque eso es lo que aprendieron de Porfirio Díaz agradecer mucho la destacada labor del embajador Pablo Monroy es un timbre de orgullo el representar a México en una situación de conflicto y poner en alto el principio del derecho de asilo el que se proteja a quienes son perseguidos a quienes corren peligro que se les protejan sus derechos humanos esto ha caracterizado lo hemos dicho varias veces y es de lo que más se sabe de política exterior en México y en el mundo la actitud siempre consecuente de México para garantizar protección y asilo a perseguidos en los distintos países del mundo es una tradición que data de muchos años que tuvo su mejor época durante el gobierno general Lázaro Cárdenas cuando se dio protección asilo a españoles también a judíos y en los años 70 cuando se llevaron a cabo muchos golpes de estados en América del Sur y tiene que resolverlo la autoridad competente yo en este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error eh anomalía cometida por la ministra Yasmin cuando fue estudiante cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia Férida esos le han hecho mucho daño a México entonces por eso este digo no soy objetivo porque eh sostengo de que ese grupo eh ha convalidado el saqueo o fue eh partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista entonces a lo mejor me equivoque con lo de la ministra Adán es muy competente eh está formado yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme los que están más visibles de los que más se habla son gentes eh con mucha experiencia en la política y en la administración pública eso me da tranquilidad mucha tranquilidad porque voy a entregar la estafeta a gente eh experimentada entonces Adán ustedes lo conocen eh ha sido legislador eh ha estado de gobernador ahora secretario de gobernación pero lo mismo Marcelo Ebrard legislador jefe de gobierno de la ciudad secretario de relaciones exteriores y lo mismo Claudia Sheinbaum jefa delegacional eh jefa de gobierno en la ciudad de México todos con experiencia no va a haber tapados no hay tapados igual no hay no he no hay